Hola amigos, bienvenidos a Herbol, yo soy el Dr. Luis Vázquez y estoy muy contento porque nos acompaña una paciente muy distinguida, la señora Clemencia Terrones. Dígales, por favor dígale al público su experiencia con la malteada, lo que me estaba diciendo hace un momento. Le comentaba al doctor que antes pues yo como decía mi hija tenía mi estómago como que estaba embarazada desde esta parte, pues me voy a parar un poquito porque este tiene el resurgito, esto que era base, entonces al tomar la malteada fueron 25, 12 kilos son los que son 25 libras que yo bajé de peso el estómago, verdad, que era como inflamación, no sé si la malteada me ayudó a eso o el cambio de alimentación, no lo seguí completamente. Los dos. Pero lo hice y este también me hice los jugos que recomiendan, de la toronja, ese fue uno que además porque como tuve miomas, sofibromas, verdad, entonces ese usted lo recomienda. Y yo ese fue el licuado que me tomé, el escorpionazo y pues la malteada que me tomaba en la noche con el agua de Jamaica. Hubo en ocasiones que tal vez no le puse a Jamaica pero por lo regular fue con el agua de Jamaica y eso fue lo que a mí pues sí, son 25 libras que bajé. Ahora pues no me he vuelto a pesar pero sí siento, pues no te arraigo el estómago como antes desde la parte de arriba. ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo se sienta uno? ¿Cómo se ve uno? Eso es fenomenal. Sí, porque yo pues a veces quisiera más, verdad, pero también como no, ya no he sido bien así, pero trato, trato lo más que, al menos carnes no, pero sí como la alimentación cambiarla, verdad, que lentejas, que pues todo lo que usted recomienda en los videos es lo que yo trato, pero las carnes evitarlas. ¿Cómo se enteró del consultorio Herbol, o sea de nosotros? Pues por medio de mi hermana que siempre buscando cómo alimentarse mejor o cómo ella, dolores de pies que le dio encontrar una Herbol y a través de eso ya ella me lo mandó a mí y así hemos seguido. Ya de ahí mandamos por teléfono, nos comunicamos, nos mandaron a la ciudad de Ensenada, salimos a recogerlos, bueno, más bien un amigo de un sobrino salió, los recogió, después ellos vinieron, nos los llevaron, pero como no siempre podemos estarlos tomando porque estamos allá con la alimentación más que nada, seguir los consejos que dan cuando escuchamos en YouTube. Lo que pasa es que ustedes viven en Estados Unidos, en Los Ángeles, ¿verdad? Sí, en el condado de Los Ángeles. Y su hermana vino a consulta, ¿cómo va ella? Ah, pues ella ha mejorado muchísimo, mucho, porque ella como dice le dolían los pies, pero nunca me han dolido como ella lo explica, que ese, yo pensaba que el dolor era como cuando es cansancio y ahí sé que es algo como que hasta le quemaba por dentro, por lo de los bares. Fue eso donde ella, sí, ella sí cambió totalmente la alimentación como ustedes lo dan, porque yo una que otra vez sí como, por ejemplo, sí como que alinas, o de repente ahora que estamos en México, sí, es probable el queso, la cuengan un poco, pero no. No como antes. No, no, no. Pero sí, las otras recomendaciones las seguimos. Pero ella lo sigue al pie de la letra y ella ha mejorado mucho. Y aparte que a muchas personas les habla, si no los miran se los mandamos, ¿verdad? Ya si las personas no ven, pero sí, trata de cambiarle, les da el consejo, les dice, yo oigo esto, o tomo esto, y sí. Y sí, pues tan solo ayer un cuñado, pues el sobrino más que nada, dijo, ahí dice mi papá, que mi tía hizo que su vida cambiara por la alimentación y pues todo lo que ella ha hecho es por, a través de ustedes, que es un programa de hervor. Es que sí cambia, es que sí cambia ahí la vida. Y ahí también mi cuñado se siente mejor, él estuvo allá con ellos un mes, porque él sí vivía aquí en Jalisco, y allá ya alimentándolo, como ella se alimenta de todos los jugos, las comidas que ella hace. Entonces sí, y él quería dormir de hecho, pero bueno, no pudo. Hasta le recomendé a su, no sé si a su hija, o nieta, o sobrina, no tengo ni idea, pero a su hija le recomendé unos libros en inglés, de unos autores, doctores de Estados Unidos, que son buenísimos, los mejores del mundo en el tema de alimentación. Ojalá que los lea. Sí, sí los va a leer. Y mi sobrino también, porque a ellos les interesa mucho, ya les interesó hablar con ustedes. Qué bueno, qué alegría. Bueno, la mandamos a que estudie también aquí con ustedes. Sí. Pues le agradezco muchísimo, de veras, que aceptara la entrevista. Fue breve, pero muy consistente. Sí. Y para que muchas personas lo sigan, porque así sí cambia en todo la energía. Se rejuvenece uno. Porque a veces tan solo mi hermana, ahorita tenemos una nueva chica, se parece, ¿cómo confunden a mi hermana? De como 15 años menor que ella, con ella. Entonces, mi hermana es de 50, pero a mí, por más favor. Cambia, cambia la piel, cambia todo. Es que sí cambia. Sí. La forma en que se mueve, uno cómo se agacha. Más ligero todo. Sí. Hay gente que agarra el picaporto, salga de la puerta, con mucho trabajo. Yo voy a pararse. Los zapatos, cómo se los ponen, cómo se... Sí, todo. Con una dificultad que hasta... Se hace uno más hábil, más agilidad. Menos cansancio. Sí. Sí. Pues muchas, muchas gracias, Clemé. Hasta luego, sí. De nada. Así que hasta la próxima. Dios mediante y sean felices. ¡Chus! ¡Chus! Y que sigan mirando a él, Juan. Hasta luego. Hasta luego.